Y se fueron los participantes de la primera competencia en Santa Anita Park. Retrasa Clubhouse a Charlie. Se ha quedado en la última posición. Viene el número 5, Wester Grid, a buscar la punta. En el segundo lugar, Got My Prance On. En el tercer puesto se coloca Stagger Lee. Para el cuarto avanza Don't Hit Me Bass. Por dentro lo acompaña Jet Fire. Por fuera lo está haciendo Traveling Show. Y se han quedado en las últimas posiciones. Ubo Baca cayó el 2, No Show Jones. Penúltimo lo está haciendo el número 10, Stagger Lee. Y último el 6, A Walk On The Moon. 22 exactos. Es el parcial para el primer cuarto de milla, Wester Grid. El número 5 en punta. Segundo lugar, Stagger Lee. Para el tercer puesto avanza Traveling Show. En el cuarto se está colocando Don't Hit Me Bass. Cuando ingresan a la recta decisiva, 44-4. Ese fue el parcial de la media milla. El 5, Wester Grid sigue en punta por fuera. Viene a buscarlo el 10, Stagger Lee. Para el tercer puesto trata de acercarse el 1. Ubo Baca cayó. Está dominando el 5, Wester Grid. Por fuera el 10, Stagger Lee. Emparejó, pasó. Y liquidó la carrera. El número 10, Stagger Lee. El segundo lugar es para Wester Grid. En el tercero, Ubo Baca cayó. El cuarto es de Don't Hit Me Bass. Quinto Traveling Show.